¡Yeah! ¡Woo! ¡Let's go! ¡Hola, mecaniciqueros! ¿Qué tal? Bueno, ya creo que hoy nos hemos hartado todos un poquito de tanta canción, canción, canción Así que voy a tocar hoy el piano Me han hecho una petición, pero lo siento es que no me acuerdo de quién me lo hizo De una canción letra, pero que la escribiese yo Bien, pues esta es una canción que escribí con una amiga Ella se le ocurrió la letra y a mí se le ocurrió el piano Entonces os lo voy a enseñar despacito Y vamos a pasar con la mano derecha ¡Gracias! 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 Esta es la mano derecha Y las letras de la mano izquierda son estas que ya conocéis Esta Que es el... no me acuerdo Y esta Y aquí voy a añadir uno nuevo Que es esta Este dedo lo pasamos a la tecla siguiente Hacemos como si fuésemos a hacer este Pero el pulgar lo pasamos aquí Y suena así Usamos estos tres Bueno, y lo voy a juntar así un poco ¡Gracias! 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 Belle Bueno, me he equivocado un poquito Pero luego eso es facilito Luego se pilla enseguida Es como lo hice la primera vez Luego lo miráis otra vez y ya está Y os voy a tocar así un poco más rápido Como es la velocidad normal 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 Y bueno, ya está Gracias.